Aquí estoy esperando tu vida Aquí estoy esperando tu amor Aquí estoy consumiéndome en vida Porque no sé de ti Tú no quieres según me dijeron Tú no quieres saber más de mí Es tu orgullo el que dice esas cosas Pa' que te olvides de mí Si algún día me vas a buscar Ya verás no me vas a encontrar Porque yo ya me voy a largar Pa' otro rumbo a buscar otro amor Que me quiera y me comprenda como yo Ahora vienes muy arrepentida Implorando de mi amor perdón Ahora vienes buscando la dicha Que te dio mi corazón Ya no estoy esperando tu vida Ya no estoy esperando tu amor Ya no estoy consumiéndome en vida Aunque ya no sé de ti Si algún día me vas a buscar Ya verás no me vas a encontrar Porque yo ya me voy a largar Pa' otro rumbo a buscar otro amor Que me quiera y me comprenda como yo Que me quiera y me ok positivity Yo ya no estoy esperando tu muerte No estoy esperando tu houses Gracias.